¿Cuánto tensar el arco del violín? Un buen sonido en el violín se produce cuando se tensan correctamente las cerdas del arco. Si las cerdas quedan muy flojas, la vara del arco podría tocar la cuerda afectando el sonido. Tampoco se debe tensar en exceso. Las cerdas se podrían estirar tanto que lleguen a reventarse o necesiten ser reemplazadas. Para ajustar las cerdas, usamos el tornillo que está en la nuez del arco. Hacia el lado derecho tensamos las cerdas. La cantidad de vueltas varía de un arco a otro. Podemos calcular con el dedo meñique el espacio y que al colocar el arco sobre la cuerda, la vara no toque la cuerda. La vara del arco siempre debe mantener su curvatura. No debe estar recta y mucho menos doblada hacia arriba. Coloremos nuestro mundo con música.